Ya mordiste la velocidad Ya dejaste atrás algún amor que te dejó Algo lento Ya quisiste irte a algún lugar Ya caíste preso de la idea de escapar En punto muerto Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Y espero que hoy puedas verte Ya fumaste en el albero Ya puliste el bronce del candado de tu voz Cada lunes Ya tiraste búsquedas al mar Ya juntaste migas de cristal que se quebró Un espejo Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Y espero Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Hoy quiero verte bien Y espero que hoy puedas verte Hoy quiero verte bien